Este es el preciso momento que un grupo de delincuentes ingresa a una joyería en Magdalena del Mar, portando armas de fuego y lentes oscuros para llevarse todo a su paso. Los delincuentes amenazaron al personal de seguridad del centro de abastos, logrando ingresar sin problemas a la joyería Leslie. Ubicada en el stamp 251, solo les tomó tres minutos realizar su fechoría. Por el accionar y la rapidez, efectivos policiales indican que han estudiado todo el sistema del mercado, para huir sin poder atraparlos. Testigos manifestaron que los delincuentes huyeron en un automóvil que los estaba esperando. Incluso, uno de los zampones sería un policía en actividad. Precisamente, las investigaciones llegaron a dar con uno de los integrantes de la banda. Cayó en las instalaciones de la región policial Lima, el suboficial de tercera PNP, Víctor Alayio Enríquez, de 27 años, acusado de haber participado del robo. El agente laboraba en el Departamento de Búsquedas e Inteligencia.